Vean, nosotros los curas mantenemos diciéndole a la gente, queridos hermanos, sean pacientes, sean calmados, pero ¿cómo le parece que a mí me sacaron la rabia el miércoles de ceniza? Aposta el miércoles de ceniza, que es un miércoles, es que de penitencia. ¿Por qué? Pues yo me sentía a confesar, y confíese, y confíese, y una fila, y entraba el uno, y entraba el otro, y padre, ¿cómo le parece? Padre, hijo de Espíritu Santo, puede ir en paz, y dele, y dele, y confíese, y confíese, que yo hace 30 años no me confieso, padre, hijo de Espíritu Santo, vete en paz. Bueno, se llegaron las 11 y media, y yo sentado desde por la mañana. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Entonces me levanté, porque me hicieron señas que tenía que ir al despacho a firmar unos documentos de una gente que estaba esperando las partidas para irse a hacer sus diligencias, y que estaban esperando hacía mucho rato, entonces yo fui y firmé. Cuando estaba firmando a Adán en el despacho, llegó una señora y preguntó ahí a la secretaria, dijo, Tengo muy mala espina de lo que sea que vaya a pasar, la verdad. Niña, aquí porque es que nunca confiesas. Entonces ahí mismo me dio a mi piedra, dije, vieja tan boba, ¿cómo que a qué horas confiesan? Yo estaba sentado, pues claro que yo no le dije a ella, sino que pensé, pues, yo como por dentro. Y después me puse a pensar, venga, y yo emberracándome y poniéndome bravo un miércoles de ceniza. ¿Qué es un santo? Pero es que también, la gente no sabe cómo vivimos nosotros los curas. Uno tiene que hacer muchas cosas en un día, y la gente llega, y en ese momento puntual uno no está ahí, y ellos piensan que es que ahí nunca confiesan. Y si confesamos, y si escuchamos la gente, y si mantenemos celebrando misa, y visitando enfermos. No, no, no. Mejor dicho, la vida de un cura es de mucho trabajo. Si usted no cree que nosotros los curas, porque a veces dicen, bueno, el padre celebra la misa por la mañana, ¿Qué más hace? Se la gana muy suave, muy suave. Si quiere, vengase a vivir a la casa cura libera, para que nos levantemos tempranito, y vamos a caminar una hora, y después venimos y rezamos. No nos dejes caer en la tentación y líbran. Y después celebramos la misa, o sea, que para poder desayunar, hay que rezar como hora y media. Ese desayunito le va a salir caro. Le cuento, pues, que usted no aguanta dos o tres días viviendo en la casa cura, porque la rezadera siempre es bastante. ¿O qué? ¿Cómo la ve? ¡Gracias!